Bienvenidos, muchas gracias por acompañarme, les mando un saludo gigante y espero que se encuentren todos muy bien. El día de hoy quiero compartirles cómo vamos a decorar esta botella, una botella de vino común y corriente, ya la he limpiado completamente con alcohol y hemos retirado las etiquetas. Entonces tenemos la botella y dos rasquitos que también estaremos reciclando. Para trabajar en esto vamos a utilizar piedra de esta que ya viene pintada en un color dorado. Estaremos trabajando con la porcelana fría en color blanco, pegamento, si tienen es colar pero yo les recomiendo que sea de este que se trabaja para madera porque sella perfectamente. Y tengo por acá un corcho y unas esferas de unicel, en este caso número 5 y estas número 2. Entonces vamos a empezar a y también vamos a estar utilizando un acrílico en color dorado. Entonces lo primero que vamos a hacer es trabajar con la botella. Yo voy a tomar una porción de porcelana fría. Con mis manos lo que voy a hacer es tomar pequeños trozos de la porcelana. Vamos a empezar a hacer como una perita. Yo acá voy a hacer unas rosas y lo voy a hacer sin molde para que se den cuenta que ustedes también pueden trabajar si no tienen moldes. Entonces hago aquí esto, lo voy adelgazando más, 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 que me quede de esta manera. La parte delgada la dejo hacia arriba y la parte de abajo lo que hago es que le hago presión con mis dedos, la traigo hacia arriba y envuelvo la puntita que me quede así de esta manera. Sigo jalando de acá abajo, vuelvo y aprieto y así vamos a formar todos los pétalos para estas florecitas. Hacemos rollito con nuestros dedos, jalamos, volvemos a apretar para crear otro pétalo y vamos colocando, vamos envolviendo. Así de esta manera vamos formando lo que es una rosa. Vamos a dejarla que se seque y jalamos con cuidadito la puntita, ese pedacito no sobra, dejamos la simple rosita ya terminada, la vamos reservando que se vaya secando. Gracias. Bueno, así de esta manera vamos a seguir trabajando todas las rositas y vamos a dejar que se sequen un poquito. Mientras tanto pasamos aquí a la botella y lo que voy a hacer es vamos a estirar bien la porcelana hasta formar como un rollito largo, de esta manera, pero vamos a agregar el pegamento blanco para que no quede bien pegadito todo. Aquí donde va a unirse en las puntas también vamos a agregar pegamento. Y aquí sobre esto voy a estar pegando sobre esta tira, vamos a estar colocando las rositas. Listo, cuando ya lo tengo así, de esta manera, entonces voy a pasar a la porcelana y vamos a sacar unas hojas. Y lo hago de la misma manera, simplemente hago una perita y hago presión con mis dedos y que nos quede así, de esta manera. Y les vamos a dar movimiento, las torceos, las dejamos así para que no queden tan planas. Y empezamos también a ubicarlas aquí en el mismo... por donde están las flores y empezamos a decorar con las hojas. Y ya está. La botella ya lo vamos a dejar así. También las rositas y las hojas ya pegadas, pasamos a los frascos. Vamos a dejar que esto se vaya secando ahí. Y en los frascos vamos a retirar las tapas. Vamos a hacer lo mismo, unos rollitos. A este le vamos a dar la forma de orejita porque vamos a pegarlo que nos quede así, de esta manera. Primero vamos a pegar el rollito debajo del borde donde va la tapa. Cuando ya los tenemos así, pasamos a hacer las orejitas. Vamos a colocarle, esto simplemente va a ser de decoración. Agregamos pegamento donde lo vamos a pegar. Y así de esta manera nos va a quedar. Vamos a hacer lo mismo con este otro. Ponerle esto aquí. Ahora lo que vamos a hacer es hacer florecitas de las mismas que pusimos en la botella con unas hojas para decorarnos también. Vamos a dejar que se seque y vamos a realizar las florecitas. Hemos realizado acá las florecitas, las hojas, las tenemos listas. Y pasamos entonces a lo que son las tapas de estos frascos y las dos cerferitas. Lo que vamos a hacer es pegarlo directamente a la tapa. Pero a este, a este si le vamos a hacer, como aquí tengo un corcho, a este si le vamos a quitar un bocadito. Para que el corcho quede adentro y quede bien firme. Y listo, ahí nos quedó ya lo que es el hoyito para poder colocar lo que es el corcho. Entonces la parte delgada va hacia abajo porque es la que va dentro del pico de la botella. Y la parte ancha la pegamos dentro del hoyito que hicimos en la tela. Esto lo vamos a pegar con la silicona caliente para que nos quede de esta manera. Ahora vamos a pegar estas en las tapas. Y ya las tenemos listas. Ahora lo que voy a hacer es que vamos a tomar esta pintura en color dorado y vamos a pintar solo la esferita. Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir entonces pegando estas florecitas. Y yo las voy a pegar aquí. Sobre lo que pusimos de porcelanicron. Teniendo en cuenta que no quede tan cerca porque ahí tenemos que dejar este espacio libre porque ahí vamos a colocar la tapas. Una cosita grande y una más pequeña. Entonces vamos a ubicar las dos flores. Lo que está en blanco lo vamos a pintar de hora. Lo que está en blanco lo vamos a pintar de hora. Lo que está en blanco lo vamos a pintar de hora. Lo que está en blanco lo vamos a pintar de hora. seguimos con las piedras en color dorado yo voy a estar agregando aquí en esta bandejita y voy a pegar con la silicona líquida aquí lo que vamos a hacer es la mitad de la botella hacia abajo la vamos a llenar de esas piedritas vamos a pegar por partes, agregamos la silicona líquida bien y de esta manera es como queda vamos a dejarla por aquí y pasamos a los frascos yo me voy a ayudar de un platico para no hacer tanto reguero hacemos exactamente lo mismo agregamos la silicona y lo voy a hacer solamente un poquito menos de la mitad hacia abajo, no tan en la mitad sino más abajo casi por donde va el arito que le he puesto si quieren llenarlo hasta la mitad bien, yo creo que solamente lo voy a hacer un poquito más abajo del centro vamos a realizar el mismo paso con las tapitas y con la cera que vamos a colocar en la botella a todas vamos a agregarle silicona y vamos a cubrir de piel de esta manera hemos terminado con la manualidad del día de hoy no queda sino colocarle las tapitas a los frascos y miren que cosita más linda y aquí a la botella ya le he colocado lo que es el tapón aquí como dejamos lo que es la parte de corcho sin agregar nada precisamente para poder tapar la botella por último les recomiendo que cojan pegamento yo utilizo mucho este que es para madera porque pega muy bien y vamos a coger un pincel y vamos a empezar a chorrear empezamos a chorrear así pegamento por todo lo que es la piedra y también en las tapitas dejamos secar y con esto queda bien adherido perfectamente nunca se nos van a caer las piedritas entonces aquí yo ya he realizado ese paso este es un consejito que les doy para que cuando la vayan a coger o algo no se estén zapando las piedritas amigos muchas gracias por acompañarme espero que les haya gustado no se olviden de suscribirse en mi canal y de compartir también comentenme que tal les pareció esta idea que les compartí el día de hoy Dios los bendiga y nos vemos en la próxima gracias gracias